Tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha. Buenas noches, Don Hugo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, es siempre un placer. Don Hugo, en este caso hemos hablado de los otros casos de Donald Trump que eran auténticas charlotadas que pasaban por allí, como se dice, pero este caso ya es un caso federal. ¿Está preocupado el señor Trump porque pueda acabar con su carrera política y su carrera a la presidencia del gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo creo que la respuesta a priori a eso y sin asumir de ninguna forma una vocería por el señor Trump, a mí me parece que no. En términos de seriedad y gravedad, creo que hubo pocos momentos en que se puedan comparar a la denominada trama rusa. Se creó una comisión especial, usted recordará el informe Mueller, se acusó al presidente de los Estados Unidos de colusión con una potencia extranjera. Eso en días pasados ha sido revelado como una absoluta falsedad. Y creo que eso, de la misma forma que este caso que se está impulsando hoy en día, lo que hace, si se debe hacer una evaluación fría, es galvanizar y reforzar la base de apoyo del señor Trump. Cuando hablamos de manejo de información clasificada, vale la pena recordar, sin tomar ningún tipo de parcialidad, de que el propio presidente Biden fue descubierto en posesión de información que también era sensible. Carpetas conteniendo información clasificada fueron encontradas en una de las propiedades utilizadas por el hoy presidente de los Estados Unidos cuando era vicepresidente. Entonces, creo que acá empieza a levantarse un cuestionamiento, un cuestionamiento muy grave, muy fuerte, que está haciendo eco no solamente en la prensa, sino en la opinión pública. Ha empezado una era en los Estados Unidos a donde el uso y el empleo del aparato judicial va a ser una herramienta aceptable para dirimir cuestiones de orden político. Creo que ese es el interrogante más grave que enfrenta hoy día la sociedad y el estamento político norteamericano. Hugo, esto también va a tener una importancia en las próximas primarias del Partido Republicano. En esa carrera hacia la presidencia, ¿en qué situación estaría en estos momentos Donald Trump? ¿Estaría muy afectado o simplemente esto lo respaldaría más, aceptaría que esto es una conspiración y la gente lo apoyaría más? Bueno, las encuestas, por todo lo que valen en función de la credibilidad que ustedes saben, ha sido muy golpeada en los procesos recientes. No es una cuestión privativa a los Estados Unidos. Esto creo que es un fenómeno global. Reflejan a un Trump en cabeza con una distancia apreciable. Yo estimo de que el único retador creíble en función a esta serie de muestreos es el actual gobernador de la Florida, el señor DeSantis, que no está exento de su propio fajo de polémica. Ustedes recordarán la confrontación que tiene hoy día con la corporación Disney, una serie de acusaciones con respecto al desplazamiento de migrantes hacia otros estados. En fin, volvemos a lo mismo. El tema de la cuestión del empleo de la retórica y lo encendido de los discursos era habitual a la política norteamericana. La judicialización de la misma es algo que no se encontraba, por lo menos no en los análisis recientes, de la realidad política de este país y creo que está afectando tanto la percepción de la opinión pública como el apoyo que se está generando hacia determinados candidatos. Gracias.